Muy buenas chicos, no es broma cuando os digo de que hoy seguramente vayamos a hablar de una de las webcams más conocidas en el mercado. Y sí, la webcam de la que me estoy refiriendo es la tan famosa Logitech C920. Una webcam muy conocida por su calidad-precio. Y ahora mismo os voy a contar por qué he elegido esta webcam. Yo, desde que empecé en Twitch, siempre me he estado grabando con mi móvil, con una aplicación que ya he explicado mil veces en mis videos de TikTok. Básicamente lo que hace esta aplicación es vincular el móvil con el PC y lo convierte como en una especie de webcam. Pero habría unos cuantos problemas. El primero es que nunca tenía un sitio fijo donde poner el móvil. Tuve que poner un palo selfie pegado a la pared con fiso y lógicamente cuando pinté la pared este lo tuve que quitar. Y no quería pegar más fisos por si en algún momento tenía que quitarlo y se quedaba pintura pegada al fiso. Ese es el primer problema. El segundo problema es que la aplicación tenía un poco de lag. Siempre iba con un poco de retraso o incluso a veces tenía pérdida de frames. Es decir, había micro tirones, micro cortes. Y el tercer problema es que era un coñazo. Así os lo digo. Simplemente tenía que siempre que utilizaba el móvil abrir la aplicación y a veces incluso el juego o la propia aplicación se me craseaba porque el PC tenía que estar cargando muchísimas cosas. Yo estaba buscando en el mercado webcams ya que hace poco que recibí mi primer pago de Twitch con las que pudiera grabarme a gran calidad sin tener que gastarme mucho dinero y poder hacer mis streams y videos de YouTube a la máxima calidad posible. Y así fue como encontré esta C920. Tengo que deciros que cuando la compré tenía muchísimas ganas de abrirla y hice el unboxing muy mal grabado. Está grabado pero no se ve súper bien. Al menos os lo voy a dejar no sin antes deciros lo siguiente. Pues veréis. Yo como ya sabéis me dedico al tema de mostrar mi setup y mi PC gaming. Mostrar las mejores aplicaciones para vuestros PCs y tips. No solo aquí en YouTube sino en TikTok por lo que se me conoce así. Veréis. He creado un nuevo canal en mi Discord donde me podréis mandar vuestros setups y yo posteriormente en un directo en Twitch seguramente estaré viendo vuestros setups. Reaccionando a ellos y posteriormente estaré subiéndolo aquí a YouTube editado. Así que si queréis mandarme vuestros setups para que yo reaccione y luego posteriormente los suba a YouTube. Simplemente meteros a mi Discord y mandarme vuestros setups y decirme al Pimbo. Pineda. Yo te lo he mandado. Y ya está. Simplemente con eso. También te pido por favor que me sigas en mi Twitch donde voy a estar reaccionando a estos setups y donde hago directos casi todos los días jugando siempre con vosotros. Pero bueno dicho esto pasamos al unboxing. En el interior de la caja no nos encontramos mucho. Simplemente nos encontramos con el modelo y algunas instrucciones. Esto se debe a que es el modelo básico. El C920. Otros modelos como el C920S traen incorporado una tapa para tapar la webcam. O el C922 un pequeño trípode para ponerla donde tú quieras. Eso sí. La webcam venía bastante protegida por plásticos en todos lados. Una vez terminé el unboxing procedí a conectarla al PC. Y eso sí. Es lo que dicen todo el mundo. La calidad cuando la conectas por primera vez al PC no es tan buena. Pero con la aplicación y algunos truquillos en el propio OBS o Streamlabs puedes mejorar la calidad muchísimo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esta es la aplicación de Logitech Capture. En esta aplicación vamos a poder controlar muchísimos parámetros de la webcam. Como blanqueado, luminosidad, intensidad de blancos, etc. Todo lo que podáis imaginar lo tiene esta aplicación. Creo que es la aplicación más completa que hay para una webcam y no va en broma. Pero sí es verdad que algunos parámetros no los toco ya que se pueden hacer desde OBS. Esta es la calidad predeterminada de la webcam cuando la metes directamente en OBS. Como veis, nada especial pero aún así se ve bastante bien. Y como veis aquí enciéndole la lámpara y se nota bastante mejor. Porque sí, la luminosidad es un apartado muy importante. A continuación voy a proceder a hacer algunos cambios y añadir filtros a la webcam para que esta misma se vea bastante mejor. Lo primero que hago es añadir una corrección de color y ajustar nitidez, blanco, contraste, etc. Luego añado un filtro de enfoque donde ajusto la nitidez. Y por último añado un LUT que es como una especie de filtro. Y este sería el resultado después de todos los cambios. Yo creo que ha quedado muy profesional y la calidad ha mejorado bastante. Aún así, si queréis que haga un vídeo específico de cómo hacer todos estos cambios para tu webcam, me diganlo en los comentarios porque yo estaré muy encantado de hacerlo. Sí, hay otro factor a tener en cuenta. Siempre que yo esté hablando de una webcam o una cámara, voy a estar hablando de la iluminación. Ya que la calidad de esta misma depende de cómo nos estemos iluminando. No es lo mismo estar a oscuras y que la calidad de la webcam baje bastante y se vean muchísimos puntitos en pantalla a que estemos bien iluminados con unos buenos focos o simplemente estemos con una lamparita que ya daría bastante el pego como yo estoy haciendo ahora mismo. Ahora mismo yo tengo una pequeña lámpara, un pequeño foquito apuntándome que no es lo mejor, pero algo ayuda. Por eso, siempre que estemos hablando de webcams, os recomiendo que también invertáis en focos para vuestro streaming. Ya que si queréis que se os vea bien, este es el apartado yo creo que más importante. Literalmente puedes hacer que una webcam que valga 30€ se convierta en una webcam que valga 200€ simplemente con la iluminación. Ahora, pasamos a la parte final del vídeo. ¿La recomiendo? ¿Sí o no? Pues qué queréis que os diga, la recomiendo muchísimo. Por el precio que me costó, que fueron unos 67€ en MediaMarkt, que también lo tenéis por PC Componentes y en Amazon, aunque ahora no sé por qué, pero en Amazon está un poco subido el precio. Pero aún así lo podéis encontrar seguramente muy barata esta webcam. Y por lo que ofrece, 67€ se me han quedado bastante cortos, la verdad. Y estoy muy contento de haberla adquirido. Es mucho más sencillo que tener una aplicación más abierta y tiene mejor calidad que cualquier móvil que conectéis. Eso te lo digo yo. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Ya sabéis, mandadme vuestros setups a mi Discord y sígueme en Twitch, donde estoy en directo casi todos los días. Y además, dentro de nada, hago un pequeño spoiler del próximo vídeo. No sé si lo veis, pero por aquí... Hay algo que está sujetando al micro. No quiero decir mucho. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima. Adiós.